Desde México hasta Argentina, un mismo mensaje está en tus manos. Quédate en casa. Podemos ayudar a contener el contagio. Es por responsabilidad, por solidaridad. Entre todos, podemos detenerlo. Entre todos, podemos parar el COVID-19 en nuestra América. Solo necesitas hacer una cosa. Quédate en casa. Y lávate las manos con agua y jabón. Cuídate y cuida a los que amas. Este es un mensaje de la Alianza Informativa Latinoamericana. Unidos por la Noticia. Esperamos. Con menos desim. Enya. Veninha. Gracias.